No te fuiste de casa, te quedaste en tus cosas, en tu cama revuelta, en tus libros abiertos, en tu abrigo tirado que ha quedado trabado, como en un abrazo. En tu foto sonriente, en tus anteojos viejos, hablándome tus cosas siempre vigilantes, los pondré de mi parte cuando se enteren que también los dejaste, como los zapatos que dejaste acá tirados, una boca abierta al cielo y el otro desatado, como tus zapatos imperfectos son los gastados, hermosos juntos, imperfectos, separados. No te fuiste de casa, te quedaste en tus cosas, tus libretas viejas que confinan tu historia en una serie larga, de dibujos con lápiz y días arrancados. Tu gorra con mi nombre ha quedado tumbada, parece como ahogada, después de haber braseado y haber tragado el aire envenenado. Que amparaba tu almohada, como los zapatos que dejaste acá tirados, una boca abierta al cielo y el otro desatado, como tus zapatos imperfectos son los gastados, hermosos juntos, imperfectos, separados.